les habla alex tengo mis manos en mis preciosas manos los audífonos no vamos o sea no no vamos ya 89 pro son diófonos bluetooth con sus funciones de baja latencia es todo lo demás son diófonos que suenan me batería aguanta bien un agradecimiento de ellos aquí están estos no debemos revisar unos similares con este diseño tipo mírame qué moderno cabrón pero no es lo único que ofrecen por lo general es ese diseño mírame qué moderno cabrón vale la pena por 500 pesos sí yo no los compraría no sé no sé no es esto yo me ahorraría mi dinero y buscaría me iría por la opción más barata del y la opción más barata de sony pero yo sé que muchas personas no más para nada se da la mamada por los diseños lo van a querer comprar ahora esto es un bill rebranding rebranding porque sé que es un rebranding porque si buscamos estos modelos audífonos en amazon nos salen otros que son el mismo audífono con otro nombre y por ejemplo los jersey los jersey bluetooth que que raro no o sea yo creo que está en azul para que no tengamos dudas no interesante no muy 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 interesante están los geva k89 estos ni siquiera se molestaron en cambiar el nombre a esos no son tan parecidos pero si son casi iguales no mames el caso es mis queridos educandos que estos son rebranding son audífonos que por y por menos más y solo se lo suben a tres mil bolas son audífonos que hacen a lo idiota y le ponen su marca como este pinche modelito no ha sido visto en algún lado ustedes ahorita son de binden pero cada quien le pone su marca no así que como tal unos audífonos de branding hechos al vapor y en masa tiene esa calidad yo en lo personal no para mí es un gran no y gracias a no vamos por enviármelo pero tío si vas a gastar 500 pesos nada más pues tiene lucecitas y es tipo c el audio es un asco no sé ya depende de ti no yo no los compraría pero no va a faltar que se enoje conmigo a ver si que ya los compró que suenan mejor que los pinches audio técnica más caros del mundo porque jamás los han probado siempre hay uno no siempre hay uno que piensa que estas baratijas valen la pena si tú eres eso felicidades por ti nada por acompañarme que tengamos un día gracias a no no vamos por los audífonos suscríbanse compartan padres